Mi pasión en mi industria es componer, además yo le hice una a que estoy viendo a Bustamante, decir la de no soy un superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere amor. Que se la hiciste tú. Claro, cuando ellos salieron, el creo que Operación Truffo, por ahí fue el 2002, 2003. Llevo 30 años, más de 30, pero como solista 30 y bueno, yo no lo había dicho porque tengo un concierto el 5 de junio aquí, pero es mi despedida, me retiro. Y nada, bueno, estoy viendo que en el chat están entrando todas las kivistas, todas nuestras queridas amigas de Kiki, OT y tal, que están ahí quemando el chat. Os leemos, os vamos a estar leyendo en todo, a ver si Kiki de una vez por todas viene aquí. Ya, te queremos, aquí, este es tu espacio, ¿vale? Para cuando quieras. Desde luego, quien sabe de música y sabe de millones es nuestro queridísimo Carlos Baute. ¡Un aplauso para él! Hola. Aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué pasa? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Adelante, muy bien. Qué americano todo, ¿eh? Qué americano, ¿eh? Tú conoces mucho tema americano, ¿no? Yes, I was living there. ¿Hacemos la entrevista en inglés? Whatever you want. Vale, menos mal que no. Menos mal que no, menos mal que has dicho que no. Yo estuve viviendo un tiempo en Miami, California. Qué gusto poder decir estuve en Miami, California, así como tan natural, ¿no? O sea, tu vida es que se divide entre España, Miami o cómo va. Y Argentina y México. Claro. Y Venezuela, obviamente. ¿Hay casa en cada sitio? ¿Hay venezolanos aquí, no? Todos son españoles. Mexicano, argentino. A ver, ¿de dónde, de dónde? Ah, viste, decime algo. ¿No hay argentino acá? No, ya, viste. Hay un argentino ahí, trabaja en capa. Vamos, vamos. Tú sabes que cada país tiene gesto. Mira el argentino, este es un gesto. O sea, ¿y sabes por qué? En las canchas, es más, vamos a lo loco, ¿no? Aquí. Sí, sí, sí. Tú cantas una canción, te regalo mi orden, mi desorden. Y lo canta como la cancha. Y allá toda la terminología, muchísimas cosas son de fútbol. Así como este país tiene esa pasión del fútbol, imagínate Argentina también. Pues no solamente por la parte del tango, sino el fútbol. Y entonces las canciones que hacen allí es impresionante. Yo digo, estos son hits. Yo he ido varias veces ahí a la cancha y es tremendo lo que escuchas. Y una de las cosas que dicen allí, ah, sos un jugador, ¿viste? Ah, sí, sí. O sea, en la calle te van diciendo, es que sé yo, una vez yo estaba haciendo una entrevista y luego me estaban haciendo una foto en una plaza muy conocida de Buenos Aires y llegó un señor que, bueno, estaba trabajando ahí en la calle, qué sé yo, y me dice, sudate la camiseta, flaco, trabaja, trabaja un poco. Claro, me ve ahí solamente y también, sudate la camiseta. Hostia, todo lo llevan al fútbol, ¿eh? Todo es fútbol. Eso, tuvimos aquí a Darío Mehache y él decía que cada vez que hacía el amor, cuando terminaba decía... Gol, gol. Ah, qué lindo. Eso también es muy argentino, también. Y de hecho nos pasa también con Martín, que cada vez que viene... O sea, ahora porque le tenemos ahí un poco ahí, pero cuando está en el público, siempre que viene alguien, por ejemplo, si vinieras tú, estaría... Golazo, golazo. ¡Carlo pa'o! Y aparte no dicen e, dicen... Claro, claro, claro. Son como afrancesados. Un aplauso para todos los argentinos que nos vengan ahí. Un besito para vosotros. ¿Ya ves? ¿Es cierto o no? Es cierto lo que he dicho. Sí, 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 es así, es así. Tenés argentino acá. Muy bien, Carlos. Oye, pues un placer tenerte aquí, tío. ¿Cuántos podcasts llevas ya? No, pues si hubiera que ser el segundo que hago hoy, o sea que estamos ahí empezando. ¿El segundo que haces hoy? ¿Cuál ha sido el primero? No me acuerdo el nombre. Yo tampoco. Fatal con los nombres. Vale, vale. No, pero el que hice era grabado. Esté en directo. Ah, vale, está bien, está bien. Vamos, vamos. Vamos, cabra, cabra. Venga, venga. Cabra, cabra, cabra. Vamos, cabra. Hoy me vas a... Va a ser todo así. O sea, el público ya ha tenido... A tope, a tope, a tope. Esto empieza en lo alto. El programa solo va hacia abajo. Al final esto se puede convertir en una fiesta gitana sin problema. Locura, locura, locura. Va bien, va bien. Bueno, de hecho, venga, vamos a empezar con los checks. Venga, vamos para allá. De hecho, es que ahora me está dando hasta pereza la musiquita que suena en los checks. Me encantaría que fueran... Sí, claro, lo hacemos. Pero no les veo... Es como que no siguen mucho. No hay mucho hincha aquí. Es como que... ¿Lo seguís? ¿Hacemos con vosotros el sonido de las cartelas o no? ¿Cómo serían los checks? Los checks... Bien, bien, bien. Mucho mejor, mucho mejor. Eso me gustó. Vale, vale, está bien. Está increíble. Está bien. O sea, tiene que molar mucho ser famoso y atractivo para que la gente haga lo que te dé la gana, ¿eh, Carlos? Eso lo estás haciendo tú. También, es verdad. ¿Estás contento, no? Sí, sí. Yo... Sí, sí. De algo tengo, desde luego. Mira, te digo, los checks. Datos que te voy a dar sobre ti para que la gente te conozca un poco más, ya que estás empezando en el mundo de la música. Y tú me dices si son reales o no, ¿vale? Vale. ¿Te llamas Carlos Roberto Bautet Jiménez? Real. Vale. Vale, vale. Es que te lo digo. Normalmente no solemos acertar bien con estas cosas. No, no, me han acertado. Wikipedia, fatal. Vale, vale. Resulta que no. Regular. Vale. Tienes 50 años y eres de Caracas, Venezuela. ¡Eh! Vamos, vamos. Vale, Carlos, no vamos a hacerlo en todo, ¿vale? Es porque si no... Estoy arriba, estoy arriba. Claro, es que si no... Estoy arriba, estoy arriba. Que se nos alarga, ¿sabes? Llevo muchos cafés encima. Vale, vale. Tienes raíces canarias por parte de padre y gallegas por parte de madre. Check. Dime check y ya. Vale. Con 13 años perteneciste a una Void Band que se llamaba Los Chamos. Vale, vale, vale. ¿Y qué tal? ¿Bien la Void Band? Brutal, brutal. ¿Durante cuánto tiempo la tuviste? Tres años porque ya cuando te salía el bigotín, adiós. Hostia, era de la Void Band de Disney Channel. Sí, sí, total. Era de los 11 hasta... Bueno, de los 11 hubo 8 años. Podía entrar con 8 años. Pero en realidad más 11 porque el de 11 ya era demasiado niño. Pero era como la estrellita del... O sea, era una cosa brutal. Y era de 11 a 16. ¿A los 16? Chaito. Adiós. Y daba igual lo que te afeitaras. Daba igual que tú eras cara de niño, nada igual. Da igual. A los 16, chao. Sí, sí. Era una realidad. Ya ves. ¿Has tenido una etapa de actor y saliste en series como Aida y Los Hombres de Paco? Eso no me acordaba. Ah. Pero es real o no. Sí, pero he hecho... Es más, inclusive en Argentina hice una serie. Acá estuve en Mis Adorables Vecinos también. Anda. Sí, he hecho alguna serie. Pero han sido cameos. Siempre cameitos. Con Santiago Segura también hice la del... No me acuerdo cómo se llama. La de los papás, el papá, no sé qué... ¿Torrente? No, no, no. No hay papás. Ah, sí. Lo de mi... Es que lo de Santiago Segura da para hablar, ¿eh? Cómo una persona puede pasar de torrente a soy un padre ejemplar. Soy un padre ejemplar, sí. Ese salto es maravilloso. Es como... No, no puedo decir nada. Soy amigo de él. Inclusive sale en mi último video. Ah, sí. Santiago Segura. Sí, sí. ¿Y de qué sale? ¿De torrente o de papá? Sale de él. Sale de él. Sale de Santiago Segura. Que es mucho, Segura, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguro mucho. Está... Yo hago un papel de... Bueno, es una bachata o una bachata lo que hago. Ahí aprovecho ahí de promocionar mi canción. Póngala ahí, por favor. Se llama Muy Loco, se la pueden poner. Ya, ya. Bueno, pues ahí... Nos tiran el canal, Carlos. ¿Con qué sello estás tú? Musicando, con mi propia discográfica. O sea, si ahora pongo tu tema... Yo te doy permiso. Sí, pero eso no vale con tu palabra. Eso hay que ponerlo. Luego lo firmamos. Bueno, pero... Vale, lo vemos, lo vemos. Luego lo vemos. Ya estamos en vivo, no pasa nada. Mira, de hecho, lo podemos poner en postproducción. Bueno, es una bachata, ¿no? Entonces, en esa bachata sale Santiago Segura, sale Flo, sale... Me peta la cabeza una bachata de Santiago Segura. O sea, son como dos mundos. José Mota. Entonces, yo supuestamente soy un profesor de YouTube, en YouTube, que hace tutoriales de bachata. O bachata. O sea, es como una broma. Vale, 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 vale. Tiene una bis cómica. Sale Paspadilla también. Bueno, salen amiguetes. Hostia, todo el mundo ahí. Qué guay, qué guay. Es como dice Santiago. Y no sé por qué estamos hablando de Santiago. Bueno, no puedo darle promo. No, era por la bachata, pero era... No, fue por algo. No, porque por la etapa de actor, tal, torrente. Y entonces tú en la serie de Santiago, que no nos recordamos, ¿vale? Claro, y ahí se quedó. Que fue, que creo que ha sido la película más taquillera. Sí, sí, sí. La del... Ah, no me acuerdo. Padre no hay más que uno. Padre solo hay uno. Padre no hay más que uno o algo así. Padre no hay más que uno o algo así. Padre no hay más que uno. Sí, 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 sí. Vale, eres muy deportista, te apasionan las motos y el surf y cuando eras pequeño estuviste federado en natación. Sí. ¿Qué hacías? Cinco años. ¿Espalda? Todo. ¿Sincronizada? El... No. No, todavía no, todavía no. Fue mi sueño y no lo lo he dado. ¿Cuál fue? No, estuve... Quería estar en ornamentales, en saltos ornamentales. Ah, qué guay. ¿Cómo le llamas acá? Saltos trampolín, ¿no? No, trampolín es otra cosa. En olímpico, ¿no? Es otra cosa. Como si supiera yo deporte. Bueno, como olimpiado es saltos ornamentales, ¿no? ¿Cómo se llama salto trampolín, no? Salto... Pero terrible, ornamental es muy complicado. Eso lo hizo un primo mío que, por cierto, se llama Andoni. Mi familia vasca. Ya somos dos en el mundo. Sí. Porque yo me cuesta encontrar a gente que se llama Andoni. Se llama Andoni y mi otro primo se llama Iker Andoni. ¿En serio? Sí, sí. Quiero conocerlos. Ya van tres. Quiero conocerlos. Hay uno que está aquí en el País Vasco y el otro está en Venezuela. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya ves. Pues sí, es que conozco a muy poca gente que se llama Andoni, de verdad. Te lo digo. De hecho, la gente no dice nunca bien mi nombre. Me dicen Andoni muchas veces que me toca los cojones sobremanera. Es súper bonito el nombre. Porque ¿dónde está la tilde? ¿Dónde la has visto? ¿Has visto tú la tilde? Bueno, yo tengo una hija que se llama Alice. Sí. Complicado. Complicado. Y entonces está el tilde en la primera y luego doble S. Pero siempre dicen, hola Alice, Alicia, Alice y Alice. O sea, no pegan inclusive a la familia. Yo ya a la gente que me hace eso le escupo directamente. Pero hay gente que me dice Adonis. Y yo digo, bueno, no está mal. O sea, me enfado pero luego digo, bueno, venga, va. No, pero eso no está mal. ¿Te has fijado? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? En braza, sí. En braza. En braza. En braza. En braza. Oye, se te dan muy bien los acentos, me han dicho por ahí. Luego hacemos una prueba. El acento de Madrid, ¿cómo sería? ¿De Madrid? Sí, estamos en Plaza Colón. Depende, porque si eres radio, hablan diferente. ¿Hablan? Sí. No sé. Qué bueno, qué bueno. Lo hacéis muy bien. Siempre es verdad que nos recuerda un poquito a películas adultas cuando lo hacéis. Sí, adultas. Pero no sabemos muy bien. Bueno, ahorita tú hablas, te puedo hablar con... No, entonces siempre... No. Es que sí, es verdad, que uno se va al acento de película adulta. Te vas como algo muy potente, parecéis narradores. Sí, estás como emocionado. Oye, un aplauso, lo estás haciendo de puta madre. Como me pongo a hacer yo el venezolano, flipas. Sí, nada, es que... Muy mal, muy mal. A ver, algo venezolano. No, 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 no. Te va a salir como cubano mayamero. Di algo, di algo. Di algo, di algo, di algo. Por ejemplo, la estamos pasando... Es que me sale, di algo, di algo. Ah, más que, más que. Ah, no me falto ni ente. No me falto ni ente. Mira, di algo como... La estamos pasando chévere. Sí, ¿no? Dilo ahí. Dentro vídeo de Carlos Baute. Vamos a ver un poquito, a ver qué tal. Venga, vamos para allá. Ahora mismo, mi niña, lo que estoy haciendo es componiendo, haciendo canciones como loco. La verdad es que estoy en una paritera de canciones. Ahí está, tío. Qué cantidad de cosas. Cantidad de cosas, dices. Si es que he leído por aquí y aprovechamos. Ya te he dicho, ahora mismo tocamos techo. Te hemos hecho un vídeo, los postproductores lo han hecho muy bien. Tocamos techo con tu vídeo, ¿vale? Haz tu momento promo porque de aquí ya he picado el programa. ¿Ah, sí? Ya no hay por dónde rescatarlo. Nos vemos este 5 de junio y voy a hacer, en serio, voy a celebrar mis 30 años de carrera como solista, pues yo empecé un poquito antes. Yo empecé hace 37 años en esta carrera, pero hace 30 años, que igual yo no sé si tú habías nacido. Sí. Por muy poquito. ¿Cuántos tengo yo? ¿Me has dicho 37? No. Ah, no. Que hace 37 no. Hace 37 no había nacido. Entonces, bueno, entonces vamos a poner la carrera. Pero ni de cerca había nacido. Estamos celebrando mis 30 años de carrera como solista. Y nada más, y lo vamos a celebrar aquí el 5 de junio, estáis invitados, en el teatro. Yo soy fatal con los nombres. El que está en Warner Music Station, ¿cómo se llama? Ah, en Príncipe Pío, ¿no? En Príncipe Pío. Está, pero ¿hay teatro en Príncipe Pío? Sí. Claro que sí, hay teatro. Un aplauso para ese. Qué guay. Ese 30 de junio. Ese 30 de junio. En el teatro Príncipe Pío. O si no, ya lo digo como tú, en el teatro Príncipe Pío. Oye, sería la hostia tenerte de narrador para esto. En plan, de tener a Carlos Baute de narrador de todas nuestras cosas, estaría guay poder hacerlo. Como quieras. Veo que no te ha convencido mucho la idea, pero bueno. Me gusta, me gusta la idea. No, serio, me gustaría. 30 años, Carlos Baute. 30 años. Sí. ¿Qué? No, 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 no estás hasta los cojones ya. O sea, quiero decir. Ayer, ayer, ayer yo estaba en México. Mola la música. Mira que loco, ayer estaba en México. Sí. ¿Ayer? Ayer, sí, sí. Oye, ¿cuánto? Hay como ocho diferencias, ocho horas de diferencia. Ocho horas de diferencia ahora. O sea, ahora mismo serían… Para mí, o sea, estamos 12 al mediodía. Sí, antes, 11. 11 de la mañana, 11 y media. Sí, sí. Y ahorita para mí son las 11 y media de la mañana. ¿Y cómo lo llevas? Pero tú vuelas en jet privado, claro. No, 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 no. Carlos. No, no, vamos acostaditos, pero… 30 años. Pero un avión normal. Vamos acostaditos. Un avión normal. Vas muy cerca del piloto, muy cerca del piloto. Sí, cerca del piloto. Pero no es privado, no es privado. No, 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 no. En Latinoamérica sí se suele hacer a varios veces. ¿Ah, sí? Pero porque se hace, por los horarios, es complicado. ¿Y porque mola? No, no, es mucho más horario que aquí. Aquí se pone caro. Y aparte un trasatán que es carito. ¿Cuánto sale un avión privado así de medio? 4.500 a la hora. La madre que me parió, lo tiene bien fichado, ¿eh? ¿Y aquí? A buen precio, aquí. 4.500. Ah, aquí son 4.500 euros la hora. Euro, sí, sí. Y allá 4.500 dólares, lo mismo. Si eres amigo de alguien que te ha avión… Está bien. By the face. Por la cara. Claro, tú vas dando un concierto ahí dentro del avión y haces… No, hablamos con los amigos, dale, papi, anda, andate. Qué bueno que me… Prestalo, prestalo, fraco. Sí, 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 qué bien. Y en 30 años nunca te has planteado en ningún momento dejar la música, me estás diciendo. No. Jamás. No. Vale, vale, vale. Bueno, ahora no, porque es lo único que sí… Hacer. Ya ves, ya ves. Y si… ¿Y tú crees que…? ¿Cuántos años hay por delante de Carlos Baute todavía? Eso ya yo creo que hasta que diga el público. A mí, mi pasión en mi industria es componer. Que puedo salir a cantar, bailar, cantar y compartir mis canciones, es espectacular. Claro, pero me encantaría, o sea, me da igual. O sea, si no estuviera delante del escenario, estaría detrás y haciendo canciones. Es lo que más me gusta, es lo que más disfruto. En todos tus conciertos… Es más, yo le hice una… que estoy viendo a Gustamante, así la de… No soy un superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere, amor. Espera, espera, espera. Mira que no soy de cero, tengo el corazón… Y no me acuerdo cómo es, pero bueno. Y yo por ti yo muero. Yo por ti yo muero. No, yo por ti yo… no será así, pero… Sí, sí, pero por ahí. Que se la hiciste tú. Pero eso fue en el año 2000… 2001… Gustamante, yo te quiero decir que es… 2002, más o menos. Claro, cuando ellos salieron, creo que Operación Trufo, por ahí fue el 2002-2003. ¿No? 2002. ¿Cuándo fue, Alejo? 2002. Es que Alejo para las fechas es… En el 2002 yo hice esa canción y se la dimos a… Y fíjate qué loco, o sea, yo no era que se la había hecho a él, sino que la había hecho para mí. Y entonces en la discográfica yo estaba con Emilio Estefan en ese momento, que ahí fue donde conocí a… Tuve la suerte de conocer a Carlos Vive, que amo su música. Ahorita estuve con él, que eso fue un sueño cumplido para mí. Otro grande. La semana pasada… Bueno, estuve en México, pero un poquito antes, la semana… Esa misma semana estaba en Ecuador. Y estuve celebrando los 30 años a carrera de él también. Que en el 94 fue su primer disco. Y estábamos con Emilio Estefan, ahí estaba Shakira, estaba Carlos Vive. Estaba… No les conozco, pero… Talía, de algo… No, igual después te digo. Ya sé por ahí. Y entonces… ¿Y qué más? Ah, y entonces le canté a Emilio Estefan la canción de… No, soy un Superman. Y no le convenció por lo que sea. Muy infantil. Y yo soy fanático de Superman. Y yo dije, bueno, pero soy un Superman, tengo el corazón sencillo, yo por ti muero. ¿Sabes? Bueno, y… Sí, 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 sí. Mira, fue un… Es un temazo. ¿Y cómo va eso? O sea, tú lo ideas y de repente le dices, David, para ti. No, como quedó el tema fuera y yo dije, esto es un… me encantaba el tema. Y entonces me llamaron del editorial, donde yo… donde me suelen llamar para decir, tienes canciones, hay un artista que está pidiendo tal canción y tal, y si estás ahí, bueno. Y yo dije, mira, tengo uno que no… la letra no me gustó tal, tal, pero yo creo que tal. Envíalo y era ese. Y te pagan. Y… o sea, tú cobras como autor, según lo que suena. O sea, yo… tú… me estoy liando. Yo no, yo no es que… hay gente que te puede cobrar la canción. Sí. Yo no hago eso. Yo es de regalía, regalía, o sea, hay mil maneras de hacer ese negocio. Eso ha cambiado muchísimo. Pero tú ahora mismo cobras por Yo soy tu Superman. Sí, claro. Siempre, toda la vida. Qué rico, no sabía yo eso. O sea, mientras suene. Ya, ya, mientras suene. Mientras venda tickets y la canta en conciertos o que suene en una radio, en alguna tele. Ostras, qué bueno. ¿Tienes más temazos por ahí ocultos? Tengo uno que le hice a Ricky Martin, que se llama Besos de Fuego, también. ¿Cómo eres? Ya no me acuerdo. No me acuerdo. Es que eso fue igual, 2002, por ahí. Besos de Fuego, ¿cómo era? No me acuerdo. ¿Y a quién más? ¿Alguno más que tengas por ahí? Lo hago en D.O., el grupo menudo, que era donde venía… Ah, por cierto, es donde venía Ricky Martin, un tema que se llama Te Quiso Olvidar, que ese fue un tema que yo hoy día, después de muchos años, que serán 27 años que salió ese tema, yo lo quiero retomar y lo haré en featuring con un gran cantante, que no puedo decir el nombre, pero eso saldrá pronto este año. Si quieres lo cortamos y lo ponemos luego más adelante, cuando lo quieres decir. No se puede, ¿no? No se puede. Vale, vale, bien, bien. No, no. Qué bueno, qué bueno. Yo no sabía que yo soy tu super… Es verdad que David lo interpretó de una manera ejemplar. Increíble. Porque él todo lo que hace lo hace bien y todo lo que apadrina lo apadrina bien. Es un máquina, es un máquina. Es un máquina. Me cae muy bien. Acordamos que es un máquina y ya está. Bueno. Ya lo tenemos ahí. Eres malo. Y luego tenemos también una cosa que es, te quería preguntar, colgando en tus manos, que sé que te lo preguntan mucho y tal y cual, ¿lo cantas en todos los conciertos a los que vas? Sí, sí. Hostia, tienes que estar… No, porque no la escucho más y no solamente cuando la canto. ¿Ah, sí? Sí, exacto. Y no me he cansado. No hay momentos en los que dices, tío, colgando en mi calavera ya. ¿Sabes? De decir, en el momento que tal, que sí que es verdad que están los jurdeles detrás y eso manda, pero no hay momento en que dices, mira, colgando… No, no, no. Con esa canción es raro, pero no me ha pasado. Hay otras que… De repente mi medicina me ha cansado un poco. Sí. Y mi medicina aquí pegó y… Perdón. Perdonad. Mi sonido, perdonad. Mira que loco, me está saliendo el español ese de tal porque estoy aquí contigo. No, no, yo como he podido ser valenzolano, lo malo es que me amenazan luego. Ese es el único tema. Apropiación cultural. Vete a tomar por culo. Es así, es así. No, pero no me he cansado de este tema. Hay otros que sí, pero bueno, trato de no cantarlo. Vale. Ya está. Muy bien. Vamos a lo nuevo. Pues oye, si quieres y si te parece, ah, va, momento hincha, ¿vale? Vamos a pasar a los chupidardos. ¿Qué? Los chupidardos. Lo, 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 lo. Ah, pero aquí son medio futboleros, ¿eh? Bien, 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 va, bien, va, bien, va, bien. Muy bien, muy bien. Los chupidardos. Carlos Baute, ven aquí conmigo. Oye, ¿tú eres el Atlético de Bilbao o qué? ¿Qué va? ¿No? ¿No? ¿De cuál? No lo puedo decir. Porque imagínate que de repente viene… Ah, que hay como religión, ¿no? ¿De religión, de política? ¿De política ni en fútbol? Yo intento buscarme pocos enemigos. Porque yo tengo bastantes. Si dices que hay un equipo, te lo digo al oído. Luego, luego. Mira, ¿cómo nos ponemos? Los chupidardos. Tú tiras un dardo. Ok. Y yo tiro otro. Si saco más puntuación que tú, tú pierdes y te bebes un chupito de estos. Ah. Que contienen… Agua. Es un agua… Yo no sé que era tequila, güey. No se puede decir eso en YouTube. Ah. Entonces, agua es un agua fuerte. Sí, agua… Bueno, agua fuerte… O sea, mal, ¿eh? Que te veas agua fuerte. Niños, no me dais agua fuerte. Tú te lo echas… Tú eso lo echas a la ropa y te destiñe, ¿vale? O sea, para que te hagas una idea. Entonces, bueno, pero es agua. Vale. Empieza tú. Y si le das a uno de los sobres, hay una prueba ahí. Ah, me gusta. Pero bebes. Qué mal lo estoy explicando. Es que estoy nerviosísimo. Es Carlos Gauta. Es que eres Carlos. Empieza tú, empieza tú. Es que… ¿Por qué? Como va, o sea… No, si me lo dices tú, claro que empiezo yo. Me lo está diciendo Carlos Gauta. Me pongo por aquí. Venga. Qué elegancia, ¿eh? Total. Qué estilacho, estilacho total. Es que vosotros no sabéis. Yo hasta hace poco… Es que tenerte aquí diciendo qué estilazo, qué estilazo, tal, no sé qué. Y yo tirando dardos aquí… Para mí, mi vida ha cambiado, Carlos Gauta. Yo era una persona normal hasta hace poco. Increíble. Mira, mira. ¡Oh! O sea, ahí te toca el sobre, ¿no? Un total de tres puntos de mierda, Carlos Gauta. Es así. Pero bueno, tira tú, tira tú. Vamos a ver. Vamos a ver. Tú eres bueno a esto. Tú seguro que has jugado. Tú tienes una pinta de haber ligado tirando dardos. Déjame tirar para los que… Es que, a ver, estoy viendo los que tienen puntuación. Ah, al lado es 19. Tú vas a ser el típico que está diciendo a ver qué puntuación y le pega la careta. Ahora la pregunto, espérate, espérate. Aquí, ¿este es triple o doble? ¿Cómo es la cosa? Sí, triple. Qué flipa, ¿no? Triple. Doble, ¿no? Esto es triple, esto es doble y esto es que te como toda la polla. Ahí está. No necesariamente, ¿vale? Ahí va. No, pero ¿qué es eso? Esto es un… 14. Me cago en mi estampa y mi calavera. Ya voy a ver. Agüita, agüita fuerte. Agüita. Agüita sin gas. Oh. Oh. Es que crossfit, directo. Me voy después de este aguató. Te tiro otro, Carlos Baute. Venga, cuidado con lo que… Eh, cuidado. Eso en mi país no lo puede ser. Dale. Uf, su puta madre. Es que últimamente no hago más. Haz lo tuyo, haz lo tuyo. Voy a quitar los dardos porque si no, perdemos la referencia. Claro. Voy borracho ya, Carlos. Dale, haz lo tuyo. Haz lo tuyo, papi. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo, papi. Haz lo tuyo. Es que tiene una voz súper profunda. Es que te vibra el ano, ¿eh? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ey! Eso es triple. Triple nueve. Triple nueve. O sea… Haz lo tuyo, papi. 27 puntos, papá. Haz lo tuyo, papi, vos. Dale, papi, dale. ¿Cuánto vale el rojito, el rojito? 50, ¿no? Haz lo tuyo, papi. Haz lo tuyo. Dale, dale. 25 y 50, ¿no? ¡No! ¡Uy! Espera. Nada, dos, dos, dos. Muy mal, muy mal. Malísimo. Venga, Carlos, venga, Carlos. Bien, 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 bien. Por ti, por ti. Órale, güey. Los. Carlos. Carlos, Carlos. Los. Sí, 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 sí. Eso corre por las venas de Satanás. Esa agüita. Órale, güey. ¡Esa! ¡Vamos, carnal! Órale, güey. ¡Olé! Bueno, normal, normal. Acto para niños. Eso es, eso es, eso es. Y aparte acabo de llegar a México, o sea que no. No pasa nada. Tiramos una última y desempatamos. Venga. ¡Hala, tío! ¡Hala! ¡Hala, tío! ¡Qué cabrón! ¿Cómo sabes? ¡Qué cabrón! ¡A la madre que me parió! No, me estás jodiendo. O sea, vos me estás jodiendo. Te voy a dar una oportunidad porque sos muy feo. O sea, no. Así no. Tú es que empiezo a ver fatal, ¿eh? Así no. Viste lo que hace el agüita. La madre que me parió. ¿Cómo se me parió tanto? Creo que he bebido más de cuarenta cervezas hoy. ¡Eh, eh! Oye, ¿tú has escuchado esa canción? La que estaba cantando ahorita. Ni te estaba escuchando, Carlos. Y creo que he bebido más de cuarenta cervezas hoy. Ah, sí, sí me suena. Sí me suena. ¿De quién es? Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Hostia, porque siento que son las seis de la mañana. ¿Qué es lo que dice? Y subo al váter que hay. Es que... Espérate, que Mireia se la sabe. Mireia, te la acompaña. Mira, mira, mira. Y me he hecho a reír. Y sale de mí. Carlos, Carlos, Carlos. Una agüita amarilla. Calidad y timbre. Es que la letra es... Este momento, Carlos, o sea, era mi canción con mi padre en los viajes del coche cuando era pequeña. O sea, ojo en cuidado, eh. Claro, te estoy diciendo que esa canción es del año de los años ochenta. O sea, pero bueno. De los años ochenta. Sí, sí. Eres muy mayor, Carlos. Sí. Tengo. Pero sí que me suena, eh. Sí que me suena. Sí, bruta. Un temazo. A ver, tenemos aquí una prueba que le he dado yo al sobre y me bebo un chupito como ahí Dios. Pero espérate. ¿Por qué antes de yo darle? Porque le he dado el sobre. Le he dado el sobre. Venga, tira tú. Tira tú. Si le das tú fuera, quedamos empate. Yo puedo sacar algo peor. Sí, no creo. Nah, sí, qué cabrón. Tío obsesionado. Casi haces como Robin Hood. Tío obsesionado. Tío obsesionado con el dos. Con el dos. Vale, aquí había una prueba que era que hicieras una videollamada a tu contacto más famoso. ¿Quién es tu contacto más famoso ahora mismo? No sé, pero... Bueno. Has dicho antes gente que está empezando como Shakira, tal, no sé qué. Si me das el teléfono, lo hago. Venga ya. Dale, dale, dale. ¿Dónde está el teléfono de Carlos Baute? A lo loco. ¿Vienes hoy con manager? ¿Vienes con gente que te proteja? Sí. Vale, tenemos ahí un aplauso, por favor. Sí, señora. ¿A quién se te ocurre, Carlos? No sé, vamos a llamar, espera. Vamos a ver. Flipa, chaval. Flipa. Voy a buscar yo también contactos, ¿no? ¿Vale? Por si te... Hacemos una tuna yo. ¿A quién estás llamando? Ya va, a ver si sale. ¿A quién? Ya va, vamos a ver. ¡Ah! ¿Te imaginas? Pasa que ya es muy temprano. Bueno, no, está bien. O igual está en una entrevista. Hostia, que es que no hay que perder ni un puto audio de esto, ¿eh? No coge. Bueno, déjalo por ahí. A ver. Lo vas a dejar ahí hasta que coja. Lo intentamos un rato después. Vale, nada. Nada, nada. ¿Quiere que llame a otro? No, pero igual... Claro, claro que sí quiero, Carlos. Pasa que es complicado. No, pero era Vives. Vives es superpano. Carlos Vives hubiera sido muy bueno. Él me hizo esto. Sí, ¿te llamó? Era un sábado y yo, de loco. Y él, Carlos, aquí estábamos en la tele. Y yo, no. Y era la tele y ya. Es directamente te llamó. Vale, oye. Bueno, no hace falta que llames a nadie más si no quieres. Yo solo con que me des a mí permiso. Para que si un día me hacen la misma prueba a mí. Ahora que soy famoso. Yo te cojo el teléfono. Te pueda llamar a ti. Y diga, Carlos, tal, no sé qué. En plan de que somos colegas. Claro, yo encantado. Pero hay que cuadrar el horario. No vaya a ser que no esté... Lo cuadramos, Carlos. Lo cuadramos. Lo cuadramos. Dale, cuadramos. Yo con tal de decir... Cuenta con eso, papi. ¿Sí? Grande. Y mientras nos calmamos un poquito, vamos a poner un videocito. Y venga, continuamos. Vale, 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 vale. Mira, ¿ves a este hombre? Se llama Valentino Khan. Un Notas que ha pinchado en el Tomorrowland, que tiene videoclips con más de 200 millones de visitas y que gira por todo el mundo con temas tan bestias como este. Y sí, estos somos nosotros montando la fiesta ultravioleta más grande que se había montado hasta la fecha en Madrid. ¿Que cómo hemos llegado hasta aquí? Vale, presta mucha atención porque la historia random de Capra de hoy es tela, tela, pero tela, tela, eh. Capra, nuestra productora, siempre se ha caracterizado por una estética neón. Una estética que nos ayudó mucho a que se nos reconociera en muchos sectores diferentes. La música, el audiovisual, la fotografía... El caso es que un día lanzamos nuestra propia línea de bandanas ultravioleta. Unas bandanas que brillaban en la oscuridad y que lo petaron en festivales, conciertos y demás. Bien, pues un día nos contactaron. Nos dijeron si queríamos tematizar la fiesta de Valentino Khan, que íbamos muy justos de tiempo y que tenía que ser la hostia. Y nosotros, como no podía ser de otra manera, amigos, dijimos que sí. Más de 200 bombillas de luz ultravioleta, 30 focos, pinturas, alquiler de material y todo nuestro arsenal de bandanas. Un jaleo en el que nos habíamos metido y que por un momento os prometo que pensé que no salíamos de esa. Pero bueno, la verdad es que todo el esfuerzo y las ganas hicieron que en muy poco tiempo estuviéramos un día todo el equipo subido encima de un escenario con Valentino Khan en una noche que recordaremos toda la vida, amigos. Toda la vida. Ah, muchas gracias. ¡Cositas! ¿Eso fue de dónde? Fue aquí en Madrid. Fue una fiesta que montamos en Madrid, que sacamos unas bandanas que brillaban y tal y hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, Carlos. Viste, has hecho un poquito ahí de... De pausa dramática. No pasa nada, no pasa nada. Drama, drama, drama. Oye, una pregunta que no quiero dejar de hacerte, pero por curiosidad. Colgando en tus manos sí que fue un tremendo temazo que todos recordamos, pero sé que hubo algún tema con Paulina Rubio, que luego no quiso, que tal y que tal. No, fue que esa canción nació en el 2004, yo la compuse en el 2004. Ese tema sale en el 2009. Vale. Y imagínate, yo creía tampoco en esa canción, para que tú veas que nosotros no sabemos dónde está el éxito. En el 2004 yo hice un disco, no lo incluí. En el 2005 hice otro disco, tampoco lo incluí. En el 2006 otro. Y en el 2008 lo incluí, pero de refilón. Yo estaba viviendo en México y el productor me dice, no, güey, no tienes una rola. Rola es canción. No tienes una rola, güey, que sea medio tiempo y tal. Así alguna que nos vaya a hacer multimillonarios. Y entonces le canté la canción y pin, pin, pin. Y se la fue coincidencia, encontrame contigo. Y me dice, ah, está bueno, güey. La metemos y yo le digo, lo que pasa es que no, ya no me identifico con la letra, porque ya eso pasó, era muy autobiográfico. Era muy... Yo estaba con una malagueña, íbamos mucho a Marbella, yo leí que haga canciones de 440 que es con Luis Guerra. O sea, todo eso que yo cuento es real. Menos mal, ahí se llamaba Guindando en tus manos. ¿Lindando? ¿Sabes que estoy? Guindando en tus manos. ¿Guindando? Es raro. Iba a ser difícil, ¿eh? Iba a ser difícil. Obviamente tenía al lado, yo siempre hago letras y pongo al lado otras cosas, por si la gente me dice, no entiendo qué es. Tranquilo, colgando. Es que decir borracho guindando... Es difícil. Sí, sí, es complicado. Pero colgando bien. Eso es como florerito. 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 O sea, ahí lo agarras a todos los borrachos. Total. Bueno, entonces, estaba ahí en México y, bueno, hicimos la canción. Menos mal que no le cambié la letra. Mira todo lo que pasó. Increíble. A Paulina Rubio, primero yo llamé a Laura Pausini porque era de la discográfica y era muy fácil porque al ser discográfica es fácil. Entonces me dijo, no, ah, nos dijo que le había gustado la canción pero acababa de hacer un dueto con James Blunt que iba a salir. Nada más. Y en esa época, en el 2008, 2009, como que las colaboraciones eran hacías una cosa y ya está. Y ya está. Ahorita haces 30. Ya, ya, ya. Y normal. Que se lo digan los regatoneros. Exactamente. Que hacen cuatro canciones al mes o más. Bueno, entonces, nada, después creo que fue, creo que sí, Paulina Rubio no le gustó la canción. Y después... O sea, Laura Pausini, Paulina Rubio. Laura Rubio. Pero a mí me gustaba, porque yo decía, que tenga ahí esa onda española y tal, que no tengo ni idea de la onda española. Hubiera estado guapo, ¿eh? Y dije, imagínate la voz de ella y tal, eso puede... Y era como para atacar el mercado español y tal. Yo creo Rosario muy bien. Bueno, no, ella también estaba sacando un dueto o el disco lo sacaba, algo así. De último fue Marta Sánchez de cuarta y mira tú. Hoy te digo, es imposible saber si hubiese tenido más éxito con Laura, no lo sé, o con especial con Marta Sánchez. Eso es, un aplauso para este tema. Gracias por compartirlo. Tremendo, tremendo. Marta Sánchez ahí diciendo, venga que me llega, venga que me llega. En su momento seguro que estaba ahí. Y es más, ella la hizo, yo me acuerdo que se la envía y me dice, le ha gustado a mi hija y su hija tenía ocho años. Y yo dije, mira tú. Entonces ella la llevó al estudio y fíjate lo que es la magia de... Yo me acuerdo que Marta cantaba, sabes que estoy... ¿Cómo era? Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me... No, era... No hagas como que no te acuerdas. No, 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 espérate, espérate. No, no, es que quiero ver la parte que ella decía. Eh, Dios mío, pues, dos canciones de 440. ¿Dónde estuvimos? Por Venezuela. Y así me recuerda y tenga... Que mi corazón está colgando. Y yo le digo, no, no, Marta. No, 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 no. Está. O sea, no pronuncies está. ¿Ah, sí? Porque, claro, porque se le iba el swing. Y parece mentira. Es como si fuera una... Queríamos quitarle una sílaba a lo que ella decía. Que mi corazón está colgando. Es raro porque suena... Es extraño. Que mi corazón está colgando. Y así suena. Y la gente lo canta. Sí, sí. Pero es raro que diga... Que mi corazón está colgando. Bueno, pero si entra bien, Carlos. Si entra bien. No, no, pero no era. Menos mal que nos pusimos... Igual no hubiese pasado lo que ha pasado. Que mi corazón está colgando. No te imaginas. Ha dicho... Los pequeños detalles. Los pequeños detalles. Pequeños detallitos que uno se pone ahí tiki o piki. Madre mía, Carlos. La tarde que le diste a Marta Sánchez. No, pero es una grande. Una grande. Marta es increíble. Y bueno, y la hija la cantaba... Es más, fue súper lindo porque yo cantaba aquí. Estaba la hija y Marta. Así grabamos. Ah, qué bueno con ella. Y ella validando, ¿no? La hija diciendo por aquí. Y la niña y cantaba con el tema. Le gustó mi hija. La voy a cantar porque le gusta mi hija. Muy bien, muy bien. Oye, pues nada, para continuar un poquito con esto, en una tarde maravillosa que estamos disfrutando todos, yo voy como las grecas ya, Carlos. O sea, esto de tomar los chupitos... Agüita, blanquita, amarilla. Si me sacáis una cervecita... ¿Quieres una cervecita? No, estoy bien. Vale, pues yo sí. Una cervecita. Sí, mira tú. Por favor. Mira, qué bien. Para pasar un poquito el calvario. La metralleta viene ahora, ¿eh? La metralleta. Ey, tú sabes que en México se toma... Espera, 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 espera. ¡Hostia! ¡Hostia, qué mal, qué mal todo, qué mal todo! La metralleta, unos solos por aquí. Intentamos hacerlo a la vez. Es que ha habido dos personas que estaban totalmente perdidas. Pero es muy loco que lo hacen tipo fútbol. Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Les gusta? Venga, a la vez. Una, dos y tres. La metralleta, lo, 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 lo... La metralleta, lo, lo, lo... Muy bien, muy bien, muy bien. Veo que no soy el único borracho ahí aquí. Espera, espera, ¿ustedes dónde son? De Madrid. ¿De Madrid? Alicante. Ah. ¿Está hablando Carlos Baute con vosotras? Sí. ¡Vamos, tía! ¿De Madrid? Yo de Cádiz. ¿De Cádiz? Sí. ¿Tú sabes que ahí, de Cádiz, nace... Yo creo que ahora que estoy con la bachata, con el tema de la bachata, que quiero aprender, y estoy estudiando la bachata sensual. ¿Qué? La bachata sensual. ¿Pero qué estás intentando aprender, Carlos? No, estoy tomando curso. Yo bailo bachata normal, pero bachata sensual es otra cosa. Pero si tú naciste bailando, Carlos. Claro, pero el baile... Eso es como la salsa. Yo bailo salsa, pero no salsa de salón. Ah, vale. O sea, ya más pro. Sí, le echo morro a la vida y al baile. Pero que la bachata sensual nació en Cádiz, ese baile, y a mí me invadió ese baile. Y yo decía, Dios mío, yo tengo que bailar esto, tengo que aprender a bailar esto. Pero es muy técnico. Y entonces empecé a averiguar y justo en el video tenemos una chica, la chica que está allí, le mando besitos, Yolanda, es la campeona del mundo de bachata sensual y es española. Así que enhorabuena a España porque han ganado la bachata sensual. Que no es fácil. No, 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 no. Tú no sabes la cantidad de países allí. Pero ¿qué diferencia hay entre la bachata y la bachata sensual? La bachata, por ejemplo, la bachata... Baila conmigo. ¿Quién baila bachata? Yo. ¡Qué hermoso! Increíble. Venga, no, venga. ¿Alguien quiere bailar bachata con Carlos Baute? Bueno. ¿Nadie? Vale, pues voy yo. Es aquí, bachata normal, ¿no? Bachata normal es para allá, ¿no? Pa. Un, dos, pa. Ahí va. Un, dos, pa. Muy mal se me tiene que dar esto a mí, ¿para qué no? Amigo, yo no, no. Y entonces la niña... ¿La sensual qué es? Cuando agarras... Es que va a ser raro tú y yo haciendo cosas así. Cuando tú agarras a la niña, yo suelo agarrarla así. Ah, esto es como... Es muy frío esto. Muy agarrado. No, no. O pegado. Ahí, ahí. Pero, pero en la bachata sensual te pega en cierto momento. Y la chica me dijo, no, no, no. Es así. Yo le digo, ¿por qué? Yo le hago así y ella, haz algo. Yo le hago así. Es increíble. Yo le hago así y ella da vuelta para la izquierda. Yo le hago así y hace otra cosa. Yo le pego aquí y... Ya, ya, que eso es como un robot casi, ¿no? No, no, no. Y entonces son señas, pero es bonito porque en Alemania, si yo voy con una niña de Alemania, yo no hablo alemán, yo le hago ping y ella sabe qué hacer. Le hago ping, ping. Exacto. Ahí está la retoma. Y esa es la diferencia. Y bueno, y también que tú estás así y le metes ahí el cuerpito y te las hace. Ahí está, lo sé. Amigo, amigo. Y le metes ahí. El latinero, el latinero. Bueno, el latinero no, el gaditeo. Sí, sí, el reboce. De Cádiz, de Cádiz. De Cádiz de toda la vida. De toda la vida, hijo. Oye, ¿se te ha hecho viral un vídeo ahora hace nada de bailando sevillanas? Sí, y yo no tengo ni idea, pero mi esposa... Y nada, sí, le dice, me hubo flipado, dice. Sí, me hubo flipado. No, no, yo no tengo ni idea. No, no, yo te he visto... Yo no tengo ni idea. Yo el otro día intenté bailar sevillanas con Wachi, que es de Sevilla, centro. De Sevilla, sí, me lo ha dicho. Y las sevillanas es probablemente lo más jodido que hay de bailar, ¿eh? Yo bailo y tengo... Y... No, no. Esa era. No, pero es que ustedes lo han mamado de toda la vida. Claro. Pero yo que he aprendido a hacer coreografías, bailo siempre en los shows, toda la cosa. Y aparte estuve en jazz contemporáneo ocho años bailando. La sevillana, tienes que aprenderte a bailar. O sea, no es que... Eh, mamá, el tipo me decía, esa la morro, esa la morro, y yo... Esa la morro. Espera. Y yo, pero que no tiene nada que ver. Ya, ya, ya. Entonces, tienes que aprender los pasitos, no sé qué, el paso de la sevillana. Y la cara, y la cara, la cara. Y la cara. Yo les doy la cara. Eso, eso, eso. Que ya solo la cara es jodido. Sí, sí, ya es increíble. A mí no me sale bien la cara. Tengo que decirte, enhorabuena a España, porque qué traición tan bonita. No, no, España. España, España, eso pertenece a España. Y es una tradición que yo nunca había visto en mi vida, tan bonito, el verles vestidos ahí de sevillana. Un aplauso para Andalucía. De sevillana, todos los chicos en traje. Bello, bello. ¡Lolo, andalucía! ¡Lolo, andalucía! Ay, hoy va a ser eterno el programa. Sí, señor, y me encanta, y me encanta. Bueno, vamos a por la metralleta, ¿te parece? Dale. Gracias. Otra vez. La metralleta, preguntas cortas, comprometidas, muy comprometidas, que tienes que responder en tiempo récord, Carlos. Dale. ¿Te sientes? Sí. Sí. Venga, vamos a ello. ¿Tienes más o menos de un millón de pavos en el banco? Sí. ¿Más o menos? Más. Qué cabra. ¿Ver a tus padres haciendo el delicioso o que te vean a ti? No. Que me vean a mí. Que te vean a ti. Ya me han visto. ¿Dejarías la música por un millón de euros? No. ¿Y por cinco? No. ¿Y por veinte? Veinte millones, ¿eh? No, no. Cien. Pero te la doy con la cito. Así, toma la cito y te la doy. Y por veinte no, ¿eh? No, no, no. Veinte millones. Pues por veinte millones la dejas, te da por qué dejarla. Es así. ¿Juan Luis Guerra o Chayanne? Uh, no, Juan Luis Guerra. Vale. ¿Madrid o Miami? Madrid. Eso es. ¿Dormir, comer o hacer el acto de reproducción? Depende de la hora, papi. Depende de la hora. Las dos de la tarde. Es que las dos de la tarde. Eh, oye, no, vale. Venga, así no. Sí, bien. Las tres son buenísimas. Las tres son buenísimas. O sea. ¿Saber de qué morirás o qué día morirás? Eh, no, no. ¿Qué día morirás? ¿Qué día? Sí. Hostia. Yo también soy de qué día, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho mejor. ¿Helado o...? Saber es terrible. Ya le pones día y todo, ¿no? Ya le pones día y ya te puedes planificar. Te pones día y no tienes día. Te planificas. Sí, sí, terrible. A gusto. Tranquilo. ¿Helado o alfajores? Helado lejos. Me acabo de comer un helado ahorita. Soy fanático. Vale. ¿De qué tal sabor? No, de lo que había, no había nada. Me dice, no, es que no hay helado. Yo, señorita. Pero hay una tarta de manzana con helado. Pues tráiganme los heladitos. Dice, le pone a la tarta. Sin tarta. Y la tarta la tira. Y me dieron las dos bolas de vainilla. Rafael o Julio Iglesias. Bueno, Rafael. ¿Qué pasará? ¿Qué historia habrá? ¿Qué historia habrá? La mejor elección. ¿Bachata o flamenco? Bachata. ¿Colaboración deseada en la vida? Juan Luis Guerra. ¿Arepas o cocido madrileño? Uf, hace mucho calor. No, ahora mismo tengo mucho calor, pero entra bien. No, arepas, arepas. Arepitas. ¿Vale? ¿Colgando en tus manos o te regalo? Te regalo. ¿Marta Sánchez o Laura Pausini? Marta Sánchez. ¿Crees en los espíritus? Sí. ¿TikTok, Instagram o YouTube? Instagram. ¿Vale? ¿Crees en Dios? Sí. ¿Y en el horóscopo? No. Típica historia que diría un Piscis, seguro. Yo soy Piscis. ¿Justo? No, me tengo. Casualidad, chaval, también. Sí, no, me tengo. No, sos pisciano. Sí, lo pone aquí, lo pone aquí. ¿Cantar o bailar? Cualquiera de los dos. Bailar, bailar. ¿Bailar más que cantar? Sí, me gusta, me gusta bailar. Me encanta. ¿Poder leer la mente o poder desaparecer en momentos incómodos? ¿Poder leer la mente o...? O poder desaparecer en momentos incómodos. A lo mejor... Desaparecer. Desaparecer. Sí. Estás ahí... Fuera. Y adiós. Y chao. Sí, sí. Vale. PPPP, artista infravalorado. ¿Qué te diga? Sí, sí. Uf, no. No, son colega. Son colega. Pasala. ¿Y sobrevalorado? Uf. Así, así. Muchísima, por todo. Así. Vale, vale. Muchísima. No se puede decir uno, ¿no? No, no, no. No. No, son colegas. Julio Iglesias igual, ¿no? No, no, no. Es un capo. Igual, pero es un capo. Es un capo. Es el padre de todos. El papá... Real. El papá de los helados. De los helados. Es el papá de los helados. ¿Fiesta hasta el amanecer o Netflix and chill? Hoy día... No, Netflix and chill. Sí. Vale. Si te pudieras liar con un personaje Disney, ¿quién sería? Disney. Disney. Ajá. La sirenita. Sabes que la mitad es un pez, ¿no? Sí, sí. Cada uno con sus gustos. Es que soy pisis. Soy del agua. Muy bien tirada, muy bien tirada. Y por último, ¿el capra dinero o vaya vaina? No, le dejo el capra. ¡Vale! Oye, 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 oye. Con nota, ¿eh, Carlos? Con nota. Has pasado la metralleta. Sí, sí. De las mejores de la última semana, sin duda. Ah, sí, es la única. Es la única que ha habido. No, no, esto es en serio. De todos los presentadores que yo he conocido haciendo, ¿cómo se llama esto? Podcast. Tú eres uno de ellos. Tú sabes lo mejor de todo. Que solo con ese inicio de frase yo luego lo corto en postproducción y hago que por ahí cae todo perfecto. Ya está, y lo subo en mis redes. Fuera, fuera. Ya se expande. Vale, oye, has dicho que crees en los espíritus. Sí. La siguiente sección se llama ¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo es posible? Vale, vale, vale. Aquí ha habido un poco menos de consenso, pero está bien, ¿vale? Me encanta, me encanta. ¿Cómo es posible este suceso? Una sección en la que básicamente te pedimos, y esto es serio, que nos cuentes alguna experiencia que hayas tenido paranormal o alguna experiencia que no sepas explicar o algo. O sea, el por qué crees en los espíritus. Aquí, estando acá en Madrid, estaba en la calle Modesto La Fuente y supuestamente por allí hace muchos, muchos años. No sé si había un cementerio o algo así, no sé lo que había. Pero yo estoy en esa casa, estaba mi madre, estaba mi manager, estaba mi pareja, ¿qué más? Y otra persona que vivía con nosotros, éramos unas cinco personas. Y mi chica estaba estudiando afuera, en el salón, porque estudiaba osteopatía. Entonces estaba estudiando eso y de repente dice, Dios mío, he sentido, ¿ustedes pasaron por ahí? No, nada que ver, tal. Bueno, se quedó ahí, estaba medio asustadilla, me dice, me voy a ir para la habitación. Se vino conmigo y tal, se puso a estudiar y yo creo que estaba componiendo algo así. Por eso no estábamos juntos en ese momento. De repente, yo siento que pasa una persona vestido con camiseta de cuadro y listo. Pero bueno, dije, bueno, somos cinco personas, de repente viene un amigo y tal. Venía gente a la casa. Entonces, listo. Y a mi mamá, mi mamá no cree en nada, o sea, crea en Dios y ya está. Pero no en fantasmas ni nada de eso. Bueno, se le cayó el cuadro que tenía, le abrieron la puerta, se le sentaron en la cama. A mi manager que estaba ahí también, había visto la persona que había pasado, vimos un fantasma. ¿Esa noche? Sí, sí, el mismo día. Y mi chica estaba estudiando y yo vi qué pasó. O sea, yo estaba así y dije, no pasó, o sea, no que hice así, sino que vi algo que pasó y ya está. Y todos nos pasó lo mismo. Y todos habías visto a la misma persona y... Y creo, de que vuelan, vuelan. Lo respeto, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay cositas por ahí, hay cositas por ahí que pasan. Yo siempre, siempre me gusta decir que sea verdad o mentira, hay mucha gente que cuenta cosas. Sí, sí, O sea, no que sea verdad o mentira, sino que pueda haber una explicación detrás o no una explicación. Hay cosas que pasan que no sabemos explicar. Total. Y esa ha sido así como la más... Ni la NASA tampoco. Ni la NASA tampoco. O lo prohíbe. No me dirías que eres terraplanista ahora. No, no, pero yo... Esto va a sonar loco, pero bueno, da igual. Tú que has estado en un jet privado. Yo estaba en Venezuela, en Caracas, hablando de cosas de estas. Estoy en Caracas, comiendo arepas, tal cual. Estábamos cenando en la casa de un amigo mío, de toda la vida, con su mamá. Su mamá nos trae las arepitas, tenía un balcón, un balcón, sí se entiende, ¿no? Un balcón. Una terracita y tal, no sé qué. Y enfrente está el Ávila, un cerro espectacular que nosotros tenemos, que es como el pulmón de Caracas, todo verde y tal. Y esa noche, era como las ocho o algo así, vemos una lucecita y nosotros, bueno, un helicóptero, ¿no? Y nos quedamos así, ¿viste el helicóptero? Qué raro ese bicho ahí parado, ¿no? Ese tránsito. De repente, no, yo, bueno, o sea, yo sí. Espera un momento. Con la arepita así. Y el amigo mío sí y tal. Mamá, mamá, ven acá. Veo otra vez. Nosotros no puede ser. Y mismo la luz que se marchó. Eso fue lo que yo vi, un movimiento muy raro. Llamamos al observatorio de Navarra Cajigal y al día siguiente salieron noticias que un montón de gente había visto cosas raras en movimientos extraños y tal, un aún no identificado y tal. Bueno, cada quien dijo lo que dijo. También creo en eso. También me parece bastante lo que viene siendo experiencia. O sea, que es una estupidez, o sea, que pensemos que estemos solos en este, o sea, la galaxia. O sea, por favor, la tierra y lo demás. Somos nada. ¿Y el número del observatorio lo tenéis ahí a mano? No, en la guía. Ah, en la guía. Existía la guía telefónica, claro. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues un aplauso también para esos ovnis que te vienen. Y salía ocupado y al día siguiente en la prensa. Ya, que lo había visto más gente y demás. Y salía, salía en la prensa. Uf, yo siempre digo que en esta sección siempre es como que el programa de repente se pone tenso porque hay mucha gente que realmente también... ¡Ah! Una de esas tenemos que hacer, te imaginas. Ya ves, ya ves. Bueno, bueno. Bueno, qué bajón ahora de repente, ¿no? Ahora estoy como raro. ¿Sientes cosas? Siento cosas. Siento que viene el fake talk. Vamos a ello. Fake talk. El fake. El fake. El fake talk. Claro, 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 maravilloso. ¿Ya han hablado de esta sección paranormal que tenemos? Claro que no. De ninguna manera. ¿No te han avisado un poco de qué va esto? No, yo dije, no quería saber nada. Tú, ojo, ojo que no ve, corazón que no siente. Vale, muy bien. Pues mira, esto consiste en mentir. Carlos, eso fue lo único que me dijeron. Ah, vale, entonces ya. No, pero normal en el programa lo único que me dijeron invéntate una mentira tal porque hacen esto. Ah, vale. ¿Te has inventado algo o no? Tres, pero sí. Me encanta, me encanta cuando venís con los deberes hechos. Tres. Vale, la más gorda ¿cuál es? Me parece súper fuerte. De menos a más, ¿cuál es la más? De menos a más, este, no, tengo 30 años de carrera y me retiro. Vale, esa es una, vale. Triste, triste, pero fuerte. La segunda, acabo de estar en México y me robaron. Buena también, buena también. No, me robaron, no, no, no era me robaron, fui preso. Ah, ¿te metieron preso? Claro, claro, es que robaron a nadie. No, no, fui preso. Vale. Tercero, me salió otro hijo no reconocido. Lo sabía, lo sabía, mira que la teníamos puesta nosotros aquí, pero digo, no se la voy a decir. La que es más dura que yo diga, pero esa dije, no, porque me va a poner como muy viejo. Vale. Que yo podría ser abuelo. Sí, y yo podría ser su hijo. Pero lejos. No, pero lejos. mi hijo va para 35 años. Suena raro, pero va para 35 años. Entonces, si mi hijo hubiera sido como fui yo, pues yo fuera un abuelo, un nieto de 20 años. Y muy atractivo. Imagínate, yo un nieto de 20 años. Eso es muy loco. Pero esa no, esa la quitamos. Vale, esa fuera. Yo tengo una más. Las vamos a hacer todas, Carlos, porque te veo bien. no, no. Entonces, yo tengo una más. Tú tienes una de las sonrisas más reconocibles de la industria. Anda ya. Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Vale? Eso es así. Entonces, yo creo, tenemos un cacharro que podemos decir que esa sonrisa se debe a que has entrenado mucho. Tú eres muy deportista. De hecho, lo tenemos aquí. Un aplauso a Andrea, por favor, que no lo ha traído para acá. Y decir que lo has traído y que no lo quieres mostrar. Es que te ponen en los dentistas. Terrible. Yo la quiero de foto de perfil. Sí, sí, eso es. Aquí uno, están sin usar, higienizados. Entonces, esto te lo coloca hasta acá, así. Eso es bello, bello, ¿viste? No, qué lindo. Pero abre los ojos. Y honraría, y honraría. Pero tú te metes en el personaje de la sonrisa. Sí. No, pon los ojos normal. O sea, la idea, la idea es que tú, la idea es que tú vengas y digas, esto yo lo uso todos los días. Y de hecho, ahora que colgando en tus manos suene bien, ensayo con esto. Y ahí le das, muy raro será que la gente no se lo crea. Está perfectamente. Empezamos por esta y ya luego vemos qué tal va todo. Dale, dale. Vale, entonces, tú tienes aquí tu invento que te lo has traído de casa. Gracias. Lo tienes ahí guardado, ¿vale? Gracias equipo, vale. Y yo te pregunto por tu sonrisa y tú dices, pues nunca lo he contado, nunca lo he contado, pero hoy lo voy a contar aquí. Este es mi puto secreto. Vale. Y te lo sacas, me das uno a mí, este que ya lo he chupeteado, o dame uno nuevo. Increíble, tremendo. Toda la casa por la ventana. Fuera, fuera, fuera. Echamos toda la casa por la ventana. ¿Vale? Y me dices, te lo he traído y quiero que hagas conmigo. Y de ahí cantamos los dos colgando en tus manos. Vale, buenísimo. Vale. Va a ser el puto mejor día de mi vida. ¿Estás metido en el papel? Sí. ¿Estamos equipo? Vosotros cero risas. Esto es serio. Vamos a cantar colgando como equipo de fútbol, como fútbol. ¿Vale? Te envío, pues... Estaría muy bien que empezáramos a cantar total y ellos... Te envío, pues... Vale, 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 vale. Redondo, redondo. Bueno, Carlos, oye, yo es una cosa que... O sea, no me gusta hablar mucho del físico de la gente, pero tú tienes una sonrisa que desde luego ha sido marca personal. Atrapa. 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 Es una atrapa sueños, eso directamente. ¿Cómo has conseguido... O sea, quiero decir, ¿hay algún truco o algo o algo que tengas así? Mira, pues... Voy a hacer... De verdad, nunca lo he dicho, pero yo practico. ¿Pero el que practicas? Practico. Tengo un aparato donde yo practico inclusive cantar canciones porque me ayudó a hacer la adicción y a sonreír. Claro, complica, hasta todo el día así. Claro, hay una cosa del Miwin ahora, tienes una mandíbula fuerte, eso digo yo... Claro, no, es que flipas. ¿No? Y además es que tienes como esta parte como muy musculada. Sí, pero es por eso. Claro, hay que muscular. Y eso que lo haces antes de los conciertos. Lo hago antes de los conciertos siempre. Ostras, tío, me fliparía aprender, tío. Yo siempre he querido poder sonreír fuerte. ¿Quieres practicar conmigo? Pero lo hago con un aparato. ¿Pero has traído aquí el aparato? Sí, claro. ¿Pero que lo utilizas en el día a día? Sí, o sea, normal, si canto. Hoy, por ejemplo, tengo... Después de aquí voy a un programa que voy a cantar en vivo, entonces yo hago un ejercicio con esto. ¿Ah, ¿en serio? Sí, sí, claro. Como lo de los dentistas. Tú, qué guapo, chaval. Pero yo nunca lo he dicho, ¿eh? ¿Y esto dónde? O sea, ¿dónde lo puedes? Pues te lo encajas aquí. A ver, ¿en la boca, así tal cual? Sí, a ver. No me cabe esto, a ver. Vale, ahora tenemos que cortar porque yo no vi cómo es la cosa. O sea, esto es súper difícil. O sea, me está cortando que flipas. Espérate. ¿Cómo lo hemos metido antes, tío? Espera, ¿es para acá o para acá? Esto no se lo cree nadie. Se me ha salido... Espera, nos cortamos y ya los dos con el cacharro puesto. Me da la suda. Puro cine. ¡Ah! ¡Oh! ¡Claro! A mí este se... Dame uno blanco, dame uno blanco. No hay. ¿No hay blanco? No, el que tiraste. Pero me cago. Dame el que he tirado, me la suda. Sí, tíralo, agárralo. Pero son dos tamaños y son iguales porque el otro me ha entrado perfecto. Mira, yo sé. Lo grande... ¿Va afuera? Va para atrás. No, para atrás. ¿Qué es para atrás? O sea, aquí. Ah, adentro. O sea, de primero. Venga. Dámelo. Dámelo, dámelo para el corte. Mira, para el corte, para el corte, para el corte. Porque me has dado un azul. El raccord, el raccord. No, pensé que estaba odiando. Ese, No, el otro. Ahí. no, no. Coño, no me he liado. No, no, no. Ese, ese. No, no, ¿cuál es el mío? Este, 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 este es el mío, este es el mío. Tú, que te entras a saliva de Carlos Bauta y te embarazas ahora mismo. Total. Este, este. Toma, hijo. Rácord, una, dos y tres. Ajá, esto acá. Ah, sí, sí, sí. Ey, tú tienes práctica, ¿eh? Ole, Ose, ole, ole, ole. Mira qué sonrisa mágica. Atrapa sueño. Hostia, y esto como... Hostia, no hay tanta diferencia, ¿eh? Igual. Estás igual. Igual. No se nota la diferencia. ¿Qué cabrón? Ay, su puta madre. Aguita, aguita. No, aguita. Es cabrón. Ey, que no se te caiga, ¿eh? Venga, nos estábamos llena que no hay huevos. Es calcado el cabrón. hay huevos. Sí, hay huevos. Venga, salud, salud, salud. Salud, Salud, Un, dos, tres. ¡Aaah! Increíble. No, no. Mírame. Es igual. Es igual. ¡Ah! ¿Y está? ¿Y está? Hostia, quiero llevar esto siempre. Ah, bueno, continuamos, ¿eh, Carlos? Serios. Te digo, te digo, te digo, canciones de 440, te digo, no, pero vamos a hacer, vamos a hacer algo, aunque luego te no vienes así, Dios, esto me está reventando, aunque luego te no vienes así, quiero que me cantes bajito, o sea, como si... Eso no fue coincidencia, encontrándome contigo, tal vez esto, así soy el destino, quiero dormirme de nuevo en tu becho. ¿Viste? Quiero dormirme de nuevo. Todos esos son los ejercicios que yo hago. ¡Ponte este! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Chin, chin! Ah, ya está, muy bien, muy bien. ¡Hostia! Casi vomito, tú. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Tío, qué calor me ha dado. ¡Qué risa, chaval! Había un momento que no podía parar. Estoy pisando con este jersey. Hoy había como 3 grados cuando salí. Sí, es verdad, ya hacía frío. Dios mío, estoy asfixiado ahora mismo. ¡Aire, por favor! ¿Quieres agüita? Tienes ahí agüita, si quieres. Gracias. Ahí tenemos. Vale, pues vamos al siguiente efecto. ¿Te parece alguno más relajado? Aunque ya es difícil que vaya mejor. Ya va, ¿eh? fue muy bueno. Yo haría a partir de ahora todos los programas. Eres un cabrón. Está igual, ¿eh? No es así. Es que ha habido un momento que digo, ¿se lo ha puesto o no? No. Pero si no se lo ha puesto. Qué bueno, tío. Fue muy bueno, colega. Ay, vale. ¿Cuál eran tus tres ideas? Yo se me ha pasado ya. Tenías, vale, lo del niño, que eso era el último, y luego tenías, ah, que dejas tu carrera. Y fuiste preso. Fui preso. ¿Cuál quieres de las dos? Cuando te vas a ir al público. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál puede tener así más chicha? Preso, deja la carrera. Eso o... La carrera. La carrera. Venga. Entonces, serio, ¿no? Eso ya un poquito... pero vamos a terminarlo heavy, en plan, tú llorando. No, tú llorando, en plan de, es que esto no lo he dicho nunca, pero es que estoy tal, tú llorando, yo te abrazo, tal. Es que el guión lo pide. Bueno, Carlos, ¿alguna cosita que nos vayas a contar? 30 aniversario, bueno, haces un poco ahí, es un poco como de repente sacar los 30 años. ¿Hay alguna cosilla así que no hayas contado? Hay muchos cantantes que me arrabia que lo digan, pero en mi caso es real. Llevo 30 años, más de 30, pero como solista 30, y bueno, yo no lo había dicho porque tengo un concierto el 5 de junio aquí y tal, pero es mi despedida. Me retiro. ¿Para siempre? O sea, no vas a volver, o sea, quiero decir, esto es como el cierre ya de tu carrera. Redondito, 30 años. Quiero estar con mi familia, quiero compartir con mi familia, sí, sí. ¿Y cómo has tomado esta decisión? O sea, ¿qué fue? ¿La última vez que...? No, tiempo, tengo tiempo, muchos años esperando esto. Pero ¿y colgando en tus manos? No, no, seguirá en la gente, pero ya lo cantarán otros. ¿Y en directo no? No, 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 lo dejo. Pero, ¿hay algo que, no sé, más allá, o sea, no me esperaba esto, tío, venías a hacer aquí pruebas, es que me pilla frío, pero, pero, o sea, más allá de tu familia o algo así, hay... No, bueno, no voy a entrar en detalles, pero ya. No, tío, no me jodas. No, esto yo no me lo esperaba. Tranquilo. Gracias. Y mira que llevas poco en la industria, mi cabrón. Y dejarlo ahora... Tío, de verdad, con todo lo que te hemos querido, Carlos, tira cinco años más, ¿qué pollas más te da? Vale, un aplauso para... Vale. ¿Lo ves? Este ha sido rapidito, bien, sincero. Sí, honesto. Te has puesto muy serio, me ha dado hasta miedo. No, no, pero tú me estás metiendo en personaje, tú eres buen actor. Sí, sí, tú más, tú más. Tú le metes candela, ¿eh? Tú más, tú más. Vale, ¿quieres hacer alguna más? Ah, bueno, venga, hacemos la de México y terminamos con esa, ¿vale? ¿Te parece? ¿La de México? Venga. Venga. Oye, como cantante, 30 años, si no más, te han tenido que pasar cosas loquísimas, ¿no? Como, como siendo lo famoso que eres, todo en general, ¿alguna cosa loca que te haya sucedido? Hace nada. Como te dije, ayer llegué de México, esto fue terrible. Estaba en México, voy a entrar y cuando voy a entrar, mi manager tenía, bueno, estábamos con el equipo y justo fue como nos dijeron, usted para acá y él para acá. Entonces, él tenía como muchas maletas y yo le digo, papá, yo te ayudo con la tuya, con la de mano y yo tenía la otra mía de mano y él agarró las dos y llevaba una guitarra, también el equipo iba cargado porque veníamos de concierto. entonces cuando yo me voy por este lado, que era el lado bueno, porque en el otro lado, no, el lado mío era el lado malo porque iban a revisar, pero estábamos como riéndonos a ver quién pasa primero. Yo llevaba dos computadoras, cuatro teléfonos, dos iPads y la ley dice, hay diferentes leyes en el país, y en el país dice que no puedes tener tantos artículos electrónicos y dos computadoras. No, ni cuatro teléfonos. Me llegaron preso. O sea, ¿por qué llevaba para streamear? Eran de él. O sea, yo lo agarré por hacerle el favor. Ah, vale. Y los tipos me llevaron. Hay una, hay una, hay una especie de, bueno, de cuartico, igual que como en todos lados. Bueno, me mandaron a quitar la ropa, no sé qué, y después me llegaron preso. Sofortísimo. ¿Desnudo? ¿Desnudo? No, no, me mandaron a quitar la ropa en el cuartico. En el cuartito. Con ropa interior. Ah, vale, vale, vale. Ya. Y luego, después me dijeron, señor, usted tiene que pagar una multa tal, pero independientemente de que pague la multa, usted tiene que ir a calabozo. Yo, ¿cómo que a calabozo? Yo le digo, no, pero pago aquí. Me dice, no, no, tiene que ir allá, tiene que llamar a su ahogado, no sé qué. Y yo, pero si yo no soy de este país, bueno, yo fui preso. Antes de ir a cantar a... ¿Y cuánto tiempo estuviste preso? No, estuve nada, dos horas, pero estuve preso. ¿Y cuánto te pidieron de... No, hablamos de... Luego lo devolvamos. Muy bien, muy bien. No, muy bien, no. No, muy mal, muy mal. Muy mal. Muy mal. O sea, pero señores, no viajen con dos computadoras, no viajen con dos iPads, en serio. ¿No vais a poder tampoco compraroslo? O sea que da igual. Un aplauso para Carlos Baute, sí señor. Uy, Carlos. Oye tío, estamos llegando al final. Pero en realidad sí nos pasó algo parecido. Sí, ¿no? Sí que pasó seguramente. Fue terrible. Pero, o sea, ¿hasta dónde es real? No, es real. No, esto es una tontería. Pero estamos llegando a México y pasó esto, que él estaba... No, que yo estaba... No, yo no estaba cargado. Yo llevaba mi guitarra y llevaba la maleta grande, estábamos en el equipo y entonces a mí me agarran la pequeña con la mochila mía. Y bueno, entonces él agarró mi manager y entra y él sí entró por la parte mala y yo por la parte buena. Y yo, de niñitos y tal, todos nosotros... O sea, como que voy a pasar primero. Claro. Y no sale, y no sale, y yo no puedo hacer. Entonces ya está el equipo, estamos afuera y le pasa a Santiago. No pasa, no pasa. Papá, que tengo que pagar una multa porque tengo dos computadoras y eso es verdad. ¿En serio? Tuve que pagar 400 dólares porque él tenía... Y aparte podía ir preso si la persona, o sea, yo estaba afuera, podía ir preso, ¿cómo era? Si no... Si no te venían a recoger, o así o... No, no, no. No me acuerdo por qué era, pero le dijeron, tiene que pagar los 400 dólares. ¿Cómo que los 400 dólares de qué? O sea, que usted no puede tener artículos... Ah, no, en Estados Unidos sí te puede meter preso. porque no puede tener más de X artículos en Estados Unidos y un poquito más. Pero sí, tuvimos que pagar otros 100 dólares. Puto Donald Trump de los cojones. ¿Eh? No, no, pero eso fue en México. Ya lo sé yo ya. Pero da igual. Pero puto Donald Trump. Qué loco. Bueno, oye, nada, nada, pues nada, pues muchas gracias por compartir esa experiencia. Oye, tenemos preguntita para Carlos. ¿Eh? Adri. Me ha dicho, no, no, no. No, no, no. Vale, vale, muy bien, pues lo tenemos ya, ¿no? Está ya. Tenemos aquí a regar los bautes. Yo estaría con él toda la tarde, pero si me decís que hay que terminar... Qué calor, colega. Vale. Pues sí, te voy a... Estoy leyendo. Brenda Baute, ella es de México. Mira, aquí hay mucha gente en el chat, es verdad, pidiendo... Y ella estaba esperándome afuera y una fan... No, ella es una fan de... Brenda, di algo. Mira, eso es de México, ¿eh? No para de escojonarse en el chat. Sí, sí, Brenda Baute. porque ella estaba ahí... Sí, 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 está tremendo. Y nos pasó y decía, no puede ser, y yo, tío, pero cómo te vas a calar. Y entonces decía, no, que tienes que pagar un impuesto de la computadora. Y entonces, no, me cabrió más lo del impuesto. Y yo decía, ¿cómo voy a pagar una computadora que fue del 2021 o 2022? Porque ya yo pagué el impuesto en el país que la compré. Sí, 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 sí. Y ya, que tienes que pagar impuestos. Y al final no era eso. Te cobraron. No, no, a mí no. Pero no era eso. Era que no podía tener dos computadoras. Bueno, ahí quedó. Ya está. Bueno, sí que te voy a pedir que lances una pregunta comprometida al siguiente invitado o invitada que venga que no sabemos quién es. ¿Comprometida? Sí. En plan de, tienes que decir el nombre de tu ex o alguna pregunta comprometida. Sí, sí, sí. Sabes lo que te digo, ¿no, Carlos? Adelante. Espera. No, a ver. A ver. ¿Quién te genera cortisol? Buenísima, tío. Es buenísima. Me flipa. Claro. Y hasta aquí el programa de hoy, Carlos. Un aplauso para Carlos Baute. Sí, señor. Todos los miércoles en vuestras mejores cadenas y cadenoncias nos vemos. Carlos Baute. Carlos Baute. Sí. Segunda. Gracias por ver el video.